La primera jornada en la que el viento no dejó de realizar ninguna prueba, vamos a por este segundo día de competición con una previsión meteorológica mucho más positiva. Esperamos a ser en el primer 15 o en el top 10. Un poco más de waves que normal, pero eso es lo que yo vine aquí para hacer, es tener mejor a diferentes tipos de condiciones, y mejor para hacerlo que aquí. Tecnica de wave, porque es muy wavy aquí, y realmente afecta la salida. ¡Suscríbete al canal!